de los Nicolaitas, que es el programa que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, le damos la bienvenida. Asimismo, a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Nicolaita. Qué gusto saludarlos, ya iniciamos con carácter universitario. Bien, pues esta primera nota es presentarles el inicio del ciclo escolar y es justamente con la presencia del gobernador del estado, Silvano Auroles Conejo, y representante de los tres poderes nicolaitas, el rector Medardo Serna González inauguró este ciclo escolar 2016-2017, donde se entregaron además premios de reconocimiento en lo que corresponde a Academia, Cultura y Deporte. Esto es la celebración. Así ocurrió. Con lleno total el auditorio de usos múltiples fue el espacio propicio para dar la bienvenida a los jóvenes al ciclo escolar 2016-2017, la generación del centenario. A esta ceremonia de bienvenida asistió el gobernador constitucional del estado, Silvano Auroles Conejo, el rector Medardo Serna González, en compañía de funcionarios de los tres poderes, así como nicolaitas. Para el presente ciclo escolar ingresan por primera vez 15 mil jóvenes a las aulas nicolaitas para cursar una de las carreras que oferta y se encuentran acreditadas por los órganos de calidad. Durante este evento se premió a lo mejor de la academia, la cultura y el deporte. Personajes nicolaitas que se han destacado y han dejado huella tanto en las aulas como en el impacto de las investigaciones y trabajo para mejorar la calidad de la casa de Hidalgo. Entre ellos destacan los delegados de la Olimpiada de Química y Biología que han logrado colocar a la Universidad Michoacana en los lugares más altos a nivel nacional e internacional. En el deporte se reconoció el talento del karateka y su entrenador, quienes lograron medalla de plata en la pasada justa deportiva de la Universidad Nacional 2016, así como un premio más a la banda de guerra pentacampeona nacional. Una gran inauguración y al hacer uso de la voz, el titular Nicolaita Medardo Serna dijo que la educación es el pasaporte para una vida mejor. Quiero que tengan presente que este evento es un homenaje para ustedes. Un homenaje porque están tomando el camino correcto de la educación como el mejor metro para superarse. La educación yo lo he dicho y lo repito, es el mayor bien público de cualquier sociedad que tenga un compromiso verdadero con el desarrollo de todas sus hijas, de todos sus hijos. Venga este homenaje porque debemos reconocer que se están atreviendo a transitar por el camino de los valores, por el camino del conocimiento y de la cultura, que se están atreviendo a hacer la diferencia con un trabajo constante y eso merece para nuestros nuevos estudiantes, casi 15 mil estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, nuestro reconocimiento y admiración. Y en más de este tema, previo a realizar la declaratoria del inicio del ciclo escolar, el gobernador michoacano Silvano Euroles Conejo habló de la universidad como una institución de calidad, además de proyectar un campus para la región de Oriente. Así lo dijo. Nuestra universidad es de las mejores universidades de México, por ello siempre tendrá mi reconocimiento. La universidad mexicana no solo forma profesionistas capaces y comprometidos con su sociedad, también otorga múltiples servicios a la comunidad en muchas de las que la universidad tiene para ofrecer a la sociedad michoacana y destaco el esfuerzo y la voluntad, por ejemplo, para abrir nuevas carreras que con los mismos recursos la universidad haya puesto en marcha nuevas carreras, más oportunidades para nuestros jóvenes. Solo con la apertura de las nuevas carreras, la universidad le da oportunidad a cerca de mil jóvenes más que puedan ingresar a sus aulas y formarse en esta brillante universidad. Y quiero agradecer al señor doctor y a las autoridades universitarias que ojalá también acompañemos el esfuerzo para crear campos de la universidad en el Oriente, particularmente en Sitágua, que le permita ofrecer alternativas a la población de esa región. Al término de esta ceremonia de inauguración, la pentacampeona nacional, nuestra banda de guerra, que banda de guerra extraordinaria, jóvenes talentosos. Ellos dieron esta demostración de las habilidades y conocer por qué goza de este título. Un saludo a su titular Jorge Bautista y a todos estos jóvenes talentosos. Así ocurrió. Bautista y a todos. El Trabajo. El Trabajo. Mujer. Urbano. Empezar. El Trabajo. El Trabajo. ¡Gracias! 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 Con la participación de 340 jóvenes estudiantes de licenciatura, tanto nicolaitas como externos, y teniendo un 64% de participación femenina, se realizó el V Congreso del Verano Nicolaita de la Ciencia, donde expuso cada uno de ellos los proyectos de investigación donde colaboraron, siendo la forma más didáctica y dinámica de hacer investigación, además de optar por estudiar durante su tiempo de vacaciones. Al hacer uso de la palabra, el coordinador de la investigación científica mencionó que el binomio investigación y posgrado son indisolubles en la universidad, agregó Raúl Cárdenas Navarro, que formar a los nuevos científicos debe estar vinculado al sector productivo y no debe limitarse a publicaciones de revistas científicas. Hace cinco años de actividad de la economía, este programa académico ha tenido una evolución exclusiva, donde el número de participantes de la primera a la quince edición se ha publicado por diez y nos ha llevado a contar con estudiantes de nivel de licenciatura no solo de otras instituciones de educación superior en nuestro estado, sino también de otros estados de la economía. Siendo el Centro de Información, Arte y Cultura el sede de este Congreso, que tiene sus inicios en el año 2012 con tan solo 32 y hoy cuenta con 340 estudiantes nicolaitas y de instituciones de Guanajuato, Colima, Monterrey y del interior del estado, el titular Nicolaita Medardo Cerna González expresó que el verano de la ciencia es uno de los programas que tiene la Casa de Hidalgo para fortalecer la investigación. Agregó que los investigadores son el pilar para el desarrollo del país. A esta quinta edición del Congreso asistieron el director, el director de vinculación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Estado de Michoacán, José Luis Montañez Espinosa, la presidenta de la Academia Michoacana de Ciencias, María Elena Rivera Heredia, así como el doctor José Carlos Rubio Ábalos, quien al término de la inauguración dictora la conferencia magistral sobre la obtención de patentes para descubrimientos realizados en las universidades y quien posee el 66% de las patentes nicolaitas. En otro tema, algunos de los participantes nos contaron sobre las propuestas de investigación que realizaron durante este verano. Yo creo que es muy importante que hagan este tipo de eventos en las universidades para fomentar la investigación en la misma universidad y para ver la posibilidad de más adelante hacer un posgrado y interesarnos en algún tema en específico. Yo voy a hacer una exposición acerca de ecocementos nanostructurados para reducir la contaminación desde la elaboración hasta su terminación del concreto. Considero que tiene gran importancia y me alegra que la universidad esté apoyando este tipo de proyectos. Ya tenemos tiempo nosotros realizando investigaciones, pero de pronto sí nos vemos un poco detenidos en la cuestión económica, sobre todo los que tenemos intenciones de realizar investigación en otros estados o incluso en otros países. Entonces, de momento que la universidad tenga este propósito de apoyar a la investigación, me parece muy bien, muy adecuado. Mi aportación, yo estudio Derecho, va vinculado al Derecho Ambiental relacionado con las empresas extranjeras en la región de la Meseta Purépecha. Entonces, tenemos la intención de ver precisamente qué políticas públicas se tienen en la materia, qué nos hace falta en Derecho Ambiental, si realmente nos sirve de algo o solamente son las leyes escritas, pero en la realidad no se aplica. ¿Trabajamos el tema de las empresas aguacateras? Mi aportación, bueno, mi proyecto es sobre el examen de admisión, de ingreso al nivel medio superior. Es un análisis para ver la confiabilidad, propiedades psicométricas, como qué tan confiable es y si mide lo que tiene que medir. Entonces, los resultados son muy interesantes y lo que se busca en eventos como esto, como el verano Nicolaita, pues es ampliar el conocimiento de muchas formas. De esta manera llegamos al Nicolaita Distinguido. Es la Nicolaita Distinguida porque es una joven de la licenciatura en nutrición. Ella realizó su estancia en la Universidad Pontificia de Chile y esta fue su participación. Hola, soy Karen Andrea Santoyo Tapia, estudiante de la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía Vasco de Quiroga y el semestre pasado realicé un intercambio en la Universidad de Antioquia, ubicada en Medellín, Colombia. La experiencia fue muy agradable, los profesores tienen suficiente experiencia para impartir los temas, la gente es muy amable, puedes aprender una cultura diferente y las instalaciones son adecuadas para los estudiantes. Quiero agradecer a mi familia y a mis amigos por el apoyo en todos los aspectos, a mi facultad, al Departamento de Movilidad y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por ofrecer este tipo de actividades para los estudiantes. Quiero invitar a todos los alumnos de la universidad a aprovechar este tipo de oportunidades pues puedes desarrollarte académica y personalmente. A todas las convocatorias y los requisitos para aplicar a ellas pueden informarse con la maestra Karen Telles en el Departamento de Movilidad. Bueno, seleccioné esa universidad por el convenio que tiene con esta universidad y porque se adapta al plan de estudios. No hay muchos chicos que vengan a México de Economía y tampoco hay muchos que vayan de aquí a esa universidad. Sin embargo, yo creo que deberían de ir porque su grado de exigencia es alto y pueden aprender bastante. Momento de hacer una pausa. Tenemos mucho más que ofrecerle en este programa de Los Nicolaitas. ¡Gracias! El doctor Apolinar Cortés es el director de control escolar de nuestra universidad. Él nos habla sobre el número de jóvenes que ingresaron este año a nuestra universidad, el impacto sobre las nuevas carreras y también otro tema de las mejoras que se tienen en los procesos de titulación. Vayamos con el director de control escolar, el doctor Apolinar. El proceso inició con la primera convocatoria que se publicó en marzo y se terminó el 28 de mayo donde se hizo la primera aplicación. Para esta primera aplicación nosotros tenemos un proceso donde esperamos más de 10.000 estudiantes aceptados. Este proceso, si ustedes lo recuerdan, fue Ceneval. Es un proceso el cual fue completamente transparente y todos los resultados están perfectamente resguardados y requisitados por un notario público. Sí, el día último de agosto es cuando se dan los resultados a las 11 de la mañana. Nuevamente con notario público viene el aplicador de Ceneval a hacer el corrimiento de todos y cada uno de los exámenes que presentaron para esta nueva carrera. Bueno, de hecho son dos. Es seguridad pública y ciencias forenses en dos niveles, en licenciatura y técnico superior universitario. De hecho, para las carreras ya este Sucupo está prácticamente lleno de lo que están ofertando las carreras que se ofertaron en el año pasado. Biotecnología es la carrera que más demanda tiene. De ahí sigue Ingeniería Ambiental y después la de Energía y Materiales son las que tienen las menores demandas. Bueno, de hecho el Departamento de Control Escolar ha tomado una posición de mucha responsabilidad para el trabajo de las nuevas carreras. Las jefas de sección lo han tomado en buenas condiciones y han tenido que ir aprendiendo el manejo de sistemas múltiples porque las nuevas carreras salen por sistemas múltiples. ¿Qué significa sistemas múltiples? Como hay multidependencia, algunas están anidadas en varios núcleos y tienen cada uno que tomar su propio núcleo para hacer el proceso de inscripción, reinscripción, emisión de memorándum, todo lo que es el asunto de la administración escolar. Nosotros somos la primer cara de la universidad. Somos los que recibimos los chicos de ingreso. Después viene la permanencia en la universidad, que nosotros tenemos un departamento de permanencia escolar donde se les da servicio. Y finalmente viene lo que es el proceso de titulación. Debo decir con orgullo que hemos recortado tremendamente los tiempos para entrega de títulos. En estos momentos, aún y cuando nuestro sistema de calidad nos marca seis meses, estamos entregando mucho antes. Hay títulos que los hemos entregado en menos de tres meses. Además de que estamos haciendo todo un proyecto porque tenemos títulos rezagados de hace más de 20 años, donde nosotros estamos buscando a las personas que son poseedoras de los títulos para que vengan por todo ese material. Y nosotros cuando llega el título, les mandamos un correo electrónico y si tenemos hasta un teléfono, les llamamos con el fin de que vengan a la brevedad posible por todo su material. Además, es importante que ellos lo tengan. Ahora, con los nuevos esquemas profesionales, nosotros sabemos que requieren de estos títulos. Y la universidad, por instrucciones del señor rector, del doctor Medardo Cerna González, nos dijo que tendríamos que dar especial atención a esto. El año pasado entregamos casi 8.000 títulos de toda la universidad en los diferentes niveles. Tanto de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Bueno, como parte de control escolar, nuestro compromiso para el servicio de toda la comunidad universitaria, tanto de estudiantes como egresados, es... Estamos haciendo una reingeniería de trato de calidad, primera instancia. Segundo, estamos buscando los sistemas de información donde queremos hacer más expeditos todos los trámites, que significa apoyarnos en todos los desarrollos tecnológicos para poder darles un mejor servicio a los estudiantes. Con esto contamos con todo el apoyo del personal de control escolar, que es un personal que está muy comprometido con su trabajo, muy preocupado por su trabajo. Entonces, creo que vamos a lograr hacer todos y cada uno de los proyectos que estamos implementando. En otra información, la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Ignacio Chávez realizará el Diplomado en Educación Médica, que buscará la actualización en técnicas de enseñanza y planes de estudio. La Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana invita a los profesores interesados en actualizar su labor docente en cuanto a las técnicas de enseñanza y planes de estudio a cruzar el Diplomado en Educación Médica. Cabe señalar que el cupo está limitado a 20 espacios y está dirigido a profesores del área de la salud de tiempo completo por asignatura a interinos, quienes para su registro deberán presentar únicamente la copia del título de licenciatura y una solicitud de ingreso. Este diplomado se impartirá en las instalaciones de la propia institución del próximo 2 de septiembre de 2016 al 13 de febrero de 2017, los días viernes de cada semana en horario de 16 a 21 horas, dividido en cinco módulos. Para mayores informes pueden llamar al teléfono 44-3253-0045 o bien visitar la página de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas www.medicina.umich.mx Arrancamos esta semana con las actividades que la Casa de Hidalgo ha preparado para usted y puede asistir en compañía de su familia, así que tome lápiz y papel. El día lunes 29 con la plataforma digital Cinema México en Cine presentamos la película Familia Tortuga bajo la dirección de Rubén y Maiz Castro. La cita es en el Centro Cultural Universitario en punto de las 18 horas. El miércoles 31 a las 6 de la tarde también la plataforma digital Cinema México en Cine presenta Félix, autoficciones de un narcotraficante de la directora Adriana Trujillo en el Centro Cultural Universitario. Y al término de esta proyección en el Auditorio Nicolaita la orquesta de cámara dará su tradicional concierto que tendrá como director invitado al maestro Ludwig Carrasco Curincita y en el saxofón a Óscar Vinicio Oseguera. Recuerde que inicia puntualmente a las 20 horas. Ahora nos trasladamos al ex convento de Tiripetío que el pasado sábado inauguró la exposición Femininity de la maestra Georgina Gámez Rivera y le recordamos que también se encuentran expuestas Taller de Escultura del maestro Alfonso Mata y Espontaneidades de Luis Palomares. Recuerde que todas las actividades Nicolaitas tienen entrada totalmente gratuita. Soy Yuri Sirvin y lo espero en la próxima Agenda Cultural. Con la instalación de la primera estación de trabajo para estudiantes y profesores Nicolaitas se busca generar un espacio para realizar áreas como consulta de datos y convivencia. En uno de los espacios de Ciudad Universitaria fue inaugurada la primera de las 86 estaciones de servicio de Internet inalámbrico con los que contará en próximas fechas la máxima casa de estudios de la entidad. Durante un breve acto protocolario encabezado por el rector Nicolaita Medardo Serna González se puso en marcha este módulo de trabajo que será de utilidad para fortalecer las actividades académicas de estudiantes e investigadores Nicolaitas. Al respecto, Serna González manifestó que con dichas acciones se busca estar a la vanguardia tecnológica y dotar a la comunidad Nicolaita de las herramientas necesarias para realizar sus actividades. En su oportunidad, el secretario académico Jaime Espino Valencia precisó que se dispone de un presupuesto de 3.700.000 pesos procedente del programa de expansión de la oferta educativa para la creación de estas estaciones de trabajo. Cabe señalar que esta primera estación lleva el nombre del insurgente Miguel Hidalgo y las restantes llevarán el nombre de Nicolaitas Distinguidos. Se espera que también las facultades de Ciencias Médicas y Biológicas, Derechos y Ciencias Sociales, así como en las dependencias ubicadas en la ciudad de Uruapan, se instalen estaciones de servicio de Internet inalámbrico. Es de esta manera que ponemos punto final a nombre de todos mis compañeros. Yo les agradezco su atención, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. TV Nicolaita, Facebook, Twitter y YouTube. Gracias, soy Areri Sánchez y lo espero el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!